Música Vecido a amor, muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa y barra le gusta el bien, que es muy fuerte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene cinta de ser Sabiado, lo ve tan tranquilo, tan bien preocupado, a veces sonriente Así es, Adenardo Hoy de la ciudad, se muro la plebada, yo soy la alazada Otra vez lo venta, la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, voy a negarlo, seguido amanezco, compro, compro, compro Porque detención es para disfrutar, con toda mi gente Oro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada, voy a tocar la mar Al prima vista si voy a pasear, hablar de negocios para trabajar También por el bosque y el escenario, allá por la sierra yo me he llevado Y se ha acompañado, yo nunca toco, también me acompaña Mi cadena de Yolo El vuelo vacía, me brinda su amor, yo también es mi amigo Al bañito, por lo quiero saludar, por darme confianza, también es amistad Con el cabopero, estoy a la orden, también con los padres y por mi chocas Yo soy violento, me busco problemas, pero me desespera Y se despeda 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 Tiene muy buen puente, se hace decir que Será americano, tal vez mexicano Pero tiene cinta de estilo italiano Gloria Atlantino, también preocupado A veces sonriente Así es, Avelardo Bueno, ahí se va a morir Esta vez por aquí Ya se va a que trago de todos los pocos Así que ya se va a comer